señores buenas tardes mire estamos aquí trabajando sobre la otra vez tomando multisuperficie con la escobilla multisuperficie vamos a seguir tratando el tema de la vamos a ver el tema de variaciones del cotecán una vez ya lo explicaré otro día porque yo no tengo ganas de estudiar siempre hay ganas de estudiar, siempre hay ganas de estudiar señores, yo no voy a explicar nada ahora vamos a tratar el tema ya lo voy a dar poco a poco ya lo explicaré cuando tengamos la mente en su sitio la mente tranquila vamos a seguir trabajando vamos a intentar que suene distinto a la mano izquierda que a la derecha polirritmia señores, el cotecán bueno señores, variaciones del cotecán polirritmia, indonesia ajá, esto no es tan fácil señores, falta el trípode se termina el ciclo, que en realidad se muñe señores ustedes están atendiendo a la clase señores, estamos en el seminario de polirritmia señores yo no veo nadie aquí, nosotros seguimos, que quiera entrar en clase, porque aquí estamos como en la universidad señores que quiera atender a la clase, perfecto, la preguntita y tal, que no se quiere dormir o quiere enrollarse aquí en plan aquí, guay, quieto, que no nos molesta a nadie como si quieren aquí enrollarse, ustedes me entienden verdad señores, no pasa nada el maestro sigue concentrando lo suyo, señores, trabajando polirritmia el maestro no hace falta ni desperdice ni nada, cada uno se va si quiere, apuntes ni apuntes ni nada ni haré